A los padres de familia, unas reuniones de padres de familia, entonces, tenía sorpresa que cuando vinamos, pues empezaron a hablar de una reforma, y después que no se van a cobrar los libros, que ya no vamos a, bueno, que vinamos a pagar carnes, a cobrar esa reforma. Entonces, entre los otros, se vio a una licenciada, y todos los directivos, pues se fueron, bueno, los padres y directores se fueron en contra de la licenciada, porque dijo que tenemos el mal en tener las letras grandes, y no las chiquitas, las que vieron a nuestros paréntesis. Entonces, pues todos los padres de familia se fueron en contra de la licenciada, y el directivo, los padres de familia, dijeron que se fuera buscando otra escuela para su hijo, si no estará conforme con las reglas de la escuela. Pero después, igual, los padres crearon que la conforme, porque siempre hemos pagado, la escuela nunca ha sido gratuita. O sea, la cuestión ahí molestó, realmente, la actitud de la licenciada madre de familia, que empezó a cuestionar a los maestros sobre la dichosa reforma educativa. Sí, 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 o sea, porque la licenciada tenía en las hojas de los comprensos, o sea, la reforma no era ni la vieja, entonces, pues a los directores y a los maestros no les pareció, de hecho, las niñas se plantean que salgan de la junta, porque en su mayoría, los padres de familia me abucharon, me dijeron que ya, que ya se cayó ahora, y que si no estaba de gusto, que la buscara otra escuela. Pero, pues, igual, yo digo que eso es normal, porque, pues, me distan siendo el pánico. De hecho, los hijos, los otros, mis mamás no me abro, bienvenido, que por favor, me sacó ya, oye, pero ellos no están a cuidar a nosotros. Bien, señora, pues, le agradezco la llamada.